Y bueno, vamos a proceder entonces, como siempre, al encendido de la cruz de nuestro Señor Jesucristo en lo alto del Ávila, en lo alto del Ávila, preparados, atención, en lo alto de la montaña del Guaraira Repano conocida también como montaña del Ávila, esta hermosa montaña que engalana y protege de manera misteriosa a nuestra capital, a nuestra gran Caracas. ¿Estamos preparados? Atención muchachos, ¿me escuchan? Voy a hacer una cuenta regresiva de cinco hacia atrás, para ir el encendido de la cruz de nuestro Señor Jesucristo y llegue la bendición de la luz. Ahí voy, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cero. Bendito sea la Navidad, bendita sea la luz de la vida, bendita, bendita, bendita. Que viva la Navidad, que viva la patria, que viva la felicidad. Gracias. Hasta la victoria siempre. ¡Hasta la felicidad siempre! ¡Hasta la felicidad siempre! Buenas noches, Venezuela. Gracias. Buenas noches. Gracias.